Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora, Paola Hernández. Hoy es viernes 21 de julio y aquí están las noticias más importantes de la semana. Maine se convertirá en el decimotercer estado en exigir a muchas empresas que ofrezcan a sus trabajadores un periodo de licencia médica y familiar retribuida. A partir de la primavera del 2026, muchos trabajadores de Maine podrán disfrutar de hasta 12 semanas de licencia retribuida para cuidar a un familiar enfermo o tras el nacimiento o adopción de un hijo. Esas prestaciones se financiarán mediante un impuesto salarial de hasta el 1% que se repartirá de a partes iguales entre trabajadores y empresarios. Pero para poner en marcha el programa, los legisladores tuvieron que reservar 25 millones de dólares en el presupuesto que la semana pasada aprobaron la Cámara de Representantes y el Senado siguiendo en gran medida las líneas de los partidos. La gobernadora Janet Mill se aclaró que el nuevo programa de licencias médicas y familiares retribuidas es una de las inversiones transformadoras contenidas en el plan de gastos. Este plan de gastos también amplía la matrícula gratuita en los colegios comunitarios a los estudiantes de secundaria de Maine que se gradúen en el 2024 y 2025. Los estudiantes tienen derecho a dos años de matrícula gratuita. El sistema de universidades comunitarias informó de un aumento del 12% en la matrícula del pasado otoño, con cerca de 6,400 estudiantes que van a la escuela libre de matrícula. David Daigler, presidente del sistema de colegios comunitarios, dijo que está encantado de que la iniciativa continúe, ya que ha escuchado muchas historias de estudiantes que no habrían podido acceder a la educación superior sin ella. 17 distritos escolares de Maine están recibiendo otros 2 millones de dólares este verano para ayudar a los estudiantes que todavía luchan con los efectos de la pandemia de COVID. El Departamento de Educación del Estado dice que la financiación apoyará la ampliación de los programas de matemáticas y alfabetización, tutoría, educación al aire libre y actividades familiares para casi unos 1,000 estudiantes. Se paga a través de la financiación federal de alivio de la pandemia y apoyará los programas escolares en todo el Estado. Trece artistas de todo el mundo que se han recladado a Maine recibirán ayuda económica para seguir desarrollando su oficio a través de la red de artes tradicionales. El programa está dirigido por Mayo Street Arts de Portland y ofrece subvenciones de hasta 1,000 dólares para ayudar a los artistas a superar obstáculos financieros a corto plazo. Entre los beneficiarios de este año figuran un grupo de percusión burandés, una banda religiosa congoleña y un músico folclórico albanés. Además de la financiación, los artistas tendrán la oportunidad de aprender unos de otros y educar a la comunidad. Este ha sido Maine Public News Connect. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Maine Public News Connect is made possible by individual supporters, businesses, and foundations from across Maine, and especially by coastal enterprises, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Ku and Patricia Yuan, Maine Health Access Foundation, Maine State Housing Authority, and the Sam L. Cohen Foundation. Thank you for your significant support. Maine Public News Connect es posible gracias a Ku y Patricia Yuan, comprometidos a unir las diferencias culturales en nuestras comunidades. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades, y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com. ¿Ha tenido dificultades para pagar su hipoteca desde el COVID-19? El Fondo de Asistencia a Propietarios de Viviendas de Maine podría ayudarle. Puede ser elegible para una ayuda de hasta $50,000. Solicítela hoy mismo en mainehomeownerhelp.org. Juntos. Ensemble. Wadadjiach. Unto. Seaport Credit Union. Together. Cautista mínimo de sus trajes. Alonso. Cautista. Líder. Cautista envió. Justiéndulus. Cautista. 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 Gracias por ver el video